Bienvenidos a la sesión ordinaria de ayuntamiento con fecha de 6 de septiembre del 2017. Y damos inicio a esta sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general me haga favor de tomar lista de asistencia. Sí, señor presidente, buenos días a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Presente. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Presente. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Presente. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Presente. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Señor Presidente, le informo que existen unos oficios por parte de los regidores Francisco Javier Ramírez Cervantes y Norberto Venegas Íñiguez, en los cuales solicitan que se les justifique su inasistencia a esta sesión por motivos personales y le informo que hay 15 regidores presentes. Enterado, muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Punto número uno, verificación del quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de ayuntamiento de fechas 16 y 29 de agosto respectivamente. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 319-2012-2015 aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 14 de noviembre de 2013 para efecto de cambiar el nombre de la calle Destilera por el correcto que es Destilería, quedando el resto del acuerdo en los mismos términos en que fue presentado. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice permutar un predio propiedad del ciudadano José Guadalupe Campos Moreno ubicado por la calle Revolución Esquina con David Alfaro Siqueiros Sin Número en Colonia La Gloria, en esta ciudad, con una superficie de 300 metros cuadrados, el cual fue afectado en gran parte con la construcción de la vialidad con el nombre de calle Revolución, haciendo la permuta por un predio urbano con una superficie de 363.32 metros cuadrados, ubicado en la calle Santa Engracia Esquina, Santa Elena de la Cruz Sin Número, en el fraccionamiento Santa Bárbara, en esta ciudad, el cual es propiedad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice la creación del proyecto, su realización, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del presupuesto del remanente del ejercicio 2016 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2017, de acuerdo a lo especificado en el dictamen anexo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice la creación de los proyectos, su realización, la respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro de gastos indirectos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio presupuestal 2017, tal como se especifica en el respectivo dictamen. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice con fundamento en el artículo 178, párrafo segundo del Código Urbano para el Estado de Jalisco, que la afectación que sufrió el proyecto definitivo del desarrollo habitacional, comercial y de servicios denominado Real Colonias, con una superficie de 5.802.994 m2, debido a la construcción de las vialidades primarias Avenida Manuel Ávila Camacho y Circuito Efraín González Luna, sea tomada a cuenta de áreas de cesión para destino. Asimismo, se autorizan los demás puntos especificados en el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice el ciudadano Margarito Paredes Navarro, escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 8.795 m2 como área de cesión para destinos y una superficie de 15.137 m2 como área de cesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Colinas del Roble, ubicado al oriente de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Anexo, perdón. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Arroz, sin número, en la colonia El Molino, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Luis Rodríguez Jiménez, con una superficie de 233.44 m2 en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización Comúr, de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la creación del proyecto, realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia, con recursos del programa Ramo 33, dentro del presupuesto del remanente del ejercicio 2016, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2017, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice a la familia Torres Gómez escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 14.100.323 m2 como área de sesión para destinos y una superficie de 26.533.991 m2 como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Residencia La Cuesta, segunda sección, ubicado al noreste de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo con lo especificado en el dictamen anexo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, para que se autorice suscribir el convenio de colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para efecto de la instalación y operación del Centro de Información y Capacitación Agropecuaria y Pesquero Municipal, SICAPEM, conforme al dictamen respectivo. Inciso K, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la creación de los proyectos, realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ejercicio Presupuestal 2017, que se describen en el dictamen correspondiente. Inciso L, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice modificar el Acuerdo de Ayuntamiento Número 784-2015-2018, de fecha 2 de agosto de 2017, para quedar como se describe en el dictamen anexo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la celebración del Convenio de Colaboración para la Profesionalización de los Servidores Públicos de la Dirección de Seguridad Pública entre el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el Centro Regional de Actualización en Materia de Seguridad Pública, para llevar a cabo el taller de la actuación del policía en juicio oral, jurídico y mandos, el cual se autorizó mediante acuerdo de Ayuntamiento Número 671-2015-2018, en sesión ordinaria, de fecha 3 de mayo de 2017, de conformidad con el dictamen que se anexa. Inciso N, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice suscribir un contrato de comodato, entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la instalación de las oficinas regionales del Centro de Desarrollo Comunitario San Gabriel, ubicado en la Unidad Deportiva El Tablón, con domicilio en la calle San Ignacio de Loyola, esquina con calle San Martín, de esta ciudad, con superficie de 28 metros cuadrados, así como los demás puntos descritos en el dictamen. Inciso O, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice otorgar un apoyo de 20 mil pesos para la subasta CRIALTOS, organizada por la Asociación Ganadera Local Especializada de Creadores de Ganado de Registro de los Altos de Jalisco, la cual se realizará el próximo 14 de septiembre del año en curso, en el óvalo central de la Expo Ganadera de esta ciudad, de acuerdo con el dictamen correspondiente. Inciso P, dictamen de la Comisión de Administración, donde solicita se autorice otorgar la pensión por viudez, a la ciudadana María Rebeca Luna Reyes, viuda del ciudadano José de Jesús Martínez Velásquez, quien fuera jubilado con el cargo de auxiliar operativo jardinero, en la Jefatura de Parques y Jardines, quien falleció el pasado 9 de agosto de 2017. Lo anterior se solicita con fundamento en el artículo 97 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Administración, para que, primero, de conformidad con lo que establece el artículo 78 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se autorice otorgar la pensión al servidor público que a continuación se menciona. Es J. Jesús García Vázquez, con el puesto de auxiliar operativo ayudante en Tecomatlán, Jalisco, en la delegación de Tecomatlán, con una antigüedad de 19 años y una pensión quincenal de 1.690 pesos. Dicha autorización comenzará a surtir efecto a partir del 16 de septiembre de 2017. Inciso R, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice dejar sin efecto el Acuerdo de Ayuntamiento Número 1189-2004-2006, de fecha 13 de diciembre del año 2006, en cuanto a la permuta ahí autorizada, en virtud de la inviabilidad de llevarla a cabo con el motivo de la modificación que sufrió el proyecto del fraccionamiento de las calles de Alcalá, así como los demás puntos especificados en el respectivo dictamen. Punto número 6, solicitud de parte del ciudadano Síndico Municipal Salvador Peña Gutiérrez para que se apruebe la celebración del convenio de colaboración administrativa para el establecimiento y operación de una oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en la forma y términos que se desprendan de los documentos que se acompañan. Punto número 7, varios. Número 1, solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano por parte de la regidora Rosariana Reynoso Valera, presidente de la Comisión de Asistencia Social. Es cuanto, presidente. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Adelante, regidor. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura de las actas de sesión ordinaria y extraordinaria de ayuntamiento con fechas del 16 y 29 de agosto del 2017, por la razón de que con anticipación se nos entregó una copia a cada uno de nosotros. Se les pide levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si tienen alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Adelante, regidor. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Bien, pues, yo quiero solicitar la corrección del acuerdo número 807-2015-2018. En la página 2, sobre la regularización del terreno de pozos del Pochotec, aparece un plano como este, en el que hay dos descripciones del predio. En uno dice localización y el otro es ya la totalidad del terreno con sus medidas y la superficie. Entonces, en el acuerdo aparece que es calle Trueno con calle Encino y la corrección sería que se modifique calle Encino, porque calle Encino no es correcto, por calle Aguejote. Ese es el nombre correcto. Y en el plano se aparece, pero en el punto aparece como Encino. Entonces, esa es la solicitud que hago en cuanto a la corrección de este acuerdo. Adelante, regidora. Buenos días. Gracias, señor presidente. Compañeros. Una observación en el acuerdo 829-2015-2018, donde se autoriza la celebración del contrato de prestación de servicios de suministro de energía renovable y modernización de la infraestructura utilizada en la prestación de servicio del alumbrado público municipal. Precisamente en la página 2242 no especifica cuántas luminarias LED son las que se van a instalar y según tengo entendido, porque vi la grabación, se iba a precisar ya cuando se pasara el contrato y se anexara al acta de la sesión de cabildo, se iba a precisar y creo que falta ese dato. Gracias. Sí, regidora, comentarle que nosotros transcribimos, yo por obligación, si así me presentaron el convenio, yo no puedo pasarlo con una información distinta a cómo se presentó. Si en su momento ya cuando se vaya a suscribir ya se decidió mediante la comisión cuáles luminarias y todo, entonces sí lo debo de poner. Mientras tanto, yo solamente lo puedo poner cómo se presentó ese día. Se está aprobando tal como se presentó, no propiamente para ya firmarlo o para ya llevarlo a cabo. Es eso, o sea, nada más, así lo presentó ese día, yo no puedo ponerle otra información. Efectivamente, regidora, quedamos en la sesión de cabildo que cuando se fuera a pasar el contrato tenía que estar revisado por todos, volver a subir a comisión para ser revisado para que surgiera efecto. Pues es una observación muy importante que tiene mucha trascendencia y puede tener efectos legales y observaciones de las autoridades contables. Se los dejo. Adelante, regidor. Bueno, buenos días a todos. En la sesión que da, en el contrato dice hasta 10 mil 500 luminarias. ¿Por qué no se ha estipulado cuáles luminarias van a ser o qué tipo de luminarias? Porque todavía no existe, en firme decir, por parte del Congreso del Estado, sí está aprobado el contrato. Entonces, no podríamos definir qué tipo de luminarias hasta este momento deberían de ser o no analizamos con la empresa cuáles deberían de ser para nosotros decirles, nosotros queremos estas luminarias, 10 mil 500 de esta, de esta, de esta marca, hasta que no hubiera algo certero, porque también podríamos estar desgastándonos en decir, por eso dijimos que podría haber cambios, que podría haber cualquier cambio en el contrato, o sea, ajustes en ese mismo. Adelante. Bueno, solo una observación, porque creo que aquí se está firmando un cheque en blanco, no estuve en esa sesión, pero ya di mi punto de vista. Gracias. Adelante, regidor. Sí, efectivamente no se pueden hacer modificaciones en el acta, al menos cuando es una equivocación de redacción. Lo que está aprobado está votado y está aprobado. Sin embargo, como información regidora, ya que menciona que usted no estuvo en esa sesión, hay una cláusula candado en el contrato en el cual dice, si el municipio no está de acuerdo con las lámparas que va a otorgar la empresa, el contrato queda sin efecto. De tal suerte en el contrato, el convenio de qué lámparas va a ser, tiene que estar de común acuerdo con las dos partes. Si una de las partes no está de acuerdo con las lámparas, se acaba la plática. Les pido levantar sus manos, si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta, ya con la modificación anterior propuesta por el regidor Gustavo. Se aprueba por un ánimo. En lo general lo apruebo, en lo particular hago esa observación. Pasando al siguiente punto, que es el número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, en virtud de que no hay, pasamos al punto que es el número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de iniciar con la lectura del inciso A. Sí, señor presidente. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 319-2012-2015, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 14 de noviembre de 2013, para efecto de cambiar el nombre de la calle Destilera por el correcto que es Destilería, quedando el resto del acuerdo en los mismos términos que fue presentado. Adelante, regidor Araceli, Presidenta de la Comisión de Calle, Tránsito y Nomenclatura, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Bueno, pues como ya lo comentó la licenciada Lucía, es nada más corregir el acuerdo, ya que en la solicitud que hizo en su momento la persona venía con nombre de Destilería. Sin embargo, fue un error de dedo a la hora de emitir el dictamen, quedando este como Destilera. Nada más, por favor, busco, nos apoyen con ese voto. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a modificar el acuerdo de Ayuntamiento número 319-2012-2015, aprobado en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 14 de noviembre de 2013, para efecto de cambiar el nombre de la calle Destilera por el correcto que es Destilería, quedando el resto del acuerdo en los mismos términos que fue presentado. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso B. Sí, señor presidente. El inciso B es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, primero, se autorice permutar un predio propiedad del ciudadano José Guadalupe Campos Moreno, ubicado por la calle Revolución Esquina con David Alfaro Siqueiros, sin número, Colonia La Gloria, en esta ciudad, con una superficie de 300 metros cuadrados, según la escritura número 1397, de fecha 4 de julio del año 1986, ante la fe del licenciado José Félix Tostado Hermosillo, notario número 2 de esta municipalidad, el cual fue afectado en gran parte con la construcción de la vialidad con el nombre de calle Revolución, haciendo la permuta por un predio urbano con una superficie de 363.32 metros cuadrados, ubicado en la calle Santa Ingracia, esquina Santa Elena de la Cruz, sin número, en el fraccionamiento Santa Bárbara, de esta ciudad, el cual es propiedad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, dicha permuta cobre el 100% de indemnización de la afectación al predio, propiedad del ciudadano José Guadalupe Campos Moreno, ubicado por la calle Revolución Esquina con David Alfaro Siqueiros, sin número, Colonia La Gloria, en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Tercero, los gastos de escrituración correrán a cargo de cada una de las partes. Cuarto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter respectivamente de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, para firmar la escritura correspondiente. Número quinto, se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal del bien inmueble, con una superficie de 363.32 metros cuadrados, ubicado en la calle Santa Ingracia, esquina Santa Elena de la Cruz, en el fraccionamiento Santa Bárbara, sin número, en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con fundamento en los artículos 36, fracción quinta y sexta, 84, fracción segunda, inciso E, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues, voy a tratar de explicarles este punto para que podamos considerarlo. Este predio del que estamos hablando, que nosotros permutaríamos en la calle Revolución, es un predio que, si ustedes observan en los planos de ubicación, el 75% más o menos del predio está dentro del arroyo o de la calle Revolución. En su momento, cuando se pavimentó con concreto hidráulico esa calle, pues, dejaron esa área sin pavimentar, precisamente porque alguien se manifiesta y dice, yo soy dueño de ese terreno y lo respaldó, obviamente, con las escrituras y con una cuenta catastral. En la revisión que nosotros hemos estado haciendo para este asunto, vimos que efectivamente cuenta con una escritura que tiene una cuenta catastral y que va al día con sus contribuciones. Entonces, bueno, la totalidad del terreno son 300 metros y lo que queda dentro de la calle es aproximado a 200 metros. Este terreno queda solamente con un aproximado a 100 metros, que las medidas serían 4 por 25 de fondo, por 30, perdón. Entonces, pues, es un terreno que prácticamente nosotros, al querer continuar la calle, que creo que junto con la comisión creímos que es lo correcto, se nos escriture para que ya quede en manos del municipio y se pueda concretar el trabajo de pavimentación en algún momento y que la calle quede funcionando como debiera de ser. Entonces, nos dimos a la tarea de ver qué terrenos pudieran permutarse por este. La comisión fuimos directamente a revisar algunas propuestas que nos hizo Patrimonio, que fueran similares y nosotros vimos las ventajas y desventajas de qué terreno pudiera ser el permutable, con apoyo de sindicatura, que nos ha estado asesorando todo el tiempo en lo jurídico, deliberamos que este predio que estamos proponiendo es el apropiado, hicimos avalúos de los cuales, pues, obviamente vimos que fuera equitativa la permuta y finalmente, pues, la persona interesada ha estado insistiendo y nosotros queremos apoyar. Bueno, la comisión lo hemos revisado una y otra vez y nos parece apropiado que este terreno, pues, quede en manos del municipio para, como les mencionaba, la calle quede trazada de manera correcta y en algún momento, pues, poder utilizar esos 100 metros en algo que sea para función del municipio. En la solicitud nos hacen diferentes propuestas, nosotros creímos que esta era la más viable. Las propuestas están anexas, la solicitud la tienen ustedes en el punto, dentro de los datos, y, pues, la comisión, esto es lo que proponemos, esta es la solicitud que hacemos para poder dar solución a esta problemática que se le generó al ciudadano. Adelante, regidor. Sí, gracias. Sí, como bien lo dice el presidente de la comisión, regidor Gustavo, hicimos un trabajo de, ahora sí que de investigación de varios meses y partiendo de que el propietario sí acredita la, oye, así que la propiedad del predio completo. Es un predio que de veras está para análisis jurídico, o sea, porque incluso los vecinos del otro lado tienen acceso a cielote que era del señor, le invadieron, hicieron sus accesos a las viviendas por ahí. Al momento de que el municipio haga esta permuta y el municipio se convierta en dueño del pedazo que da la calle, para terminar de construir la calle, y del pedacito que le quedaba inutilizado al propietario, sí va a tener que ahí inspección y obras públicas hacer un trabajo, porque si no ese terreno, como estarlo viendo, se lo va a comer el del otro lado. Y ese terrenito no nos sirve de mucho realmente, pero es un terreno municipal que bien pudiera ser un jardincito, que bien pudiera ser una banquita, que bien pudiera ser un espacio de lectura, pero yo creo que ahí es importante dar la continuidad al acuerdo de supervisar esa zona que tiene varias invasiones a la vía pública y varias infracciones al reglamento de construcción. Entonces, bueno, el primer paso yo creo que es dar esta solución y esta solución jurídica al propietario el cual fue afectado. Felicidades, presidente de la Constitución. Gracias, gracias por el apoyo de la Comisión. De verdad, hemos trabajado mucho en este asunto y tenemos casi un año o más de un año trabajando para poder llegar a un acuerdo y a una solución que creemos sea viable. Decirles que en lo personal revisamos el proyecto, pues la afectación de este terreno y definitivamente, si el señor construyera, que estaba en su derecho, tapa la entrada a ciertas viviendas del municipio, que era algo que no se podía realizar. Entonces, de verdad, así como lo mencionamos, felicitar a la Comisión de Obras Públicas, porque no solamente es el caso, han venido destrabando casos que tenían años sin ser resueltos y de verdad que mi admiración para todo el equipo de trabajo que forma la comisión que usted dignamente preside, regidor, que es Obras Públicas, cada uno que la conforma por todos sus proyectos que están destrabando y beneficiando a la ciudadanía que muchas veces no se dan cuenta de todo el trabajo tan largo que se hace para poder trabajar en beneficio de cada uno de ellos. Felicidades. Gracias, señor presidente. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza permutar un predio propiedad del ciudadano José Guadalupe Campos Moreno, ubicado por la calle Revolución, esquina con David Alfaro Siqueiro, sin número, Colonia La Gloria, en esta ciudad, con una superficie de 300 metros cuadrados, el cual fue afectado en gran parte con la construcción de la habilidad con el nombre de la calle Revolución, haciendo la permuta por un predio urbano con una superficie de 363.32 metros cuadrados, ubicado en la calle Santa Engracia, esquina Santa Elena de la Cruz, sin número, en el fraccionamiento Santa Bárbara, en esta ciudad, el cual es propiedad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito, secretario general, de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso C. Sí, señor presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, primero, se autorice la creación del proyecto, su realización, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del presupuesto del remanente del ejercicio 2016, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2017, el cual se describe a continuación. Es gastos indirectos, de la partida 339, para el proyecto 16, FISM094051, suministro de 46 pancartas informativas para ser colocadas en las obras ejecutadas con recursos del FISM 2016, por un monto de 13 mil 340 pesos. Segundo, se faculte al Comité de Adquisiciones para que realice la compra de las respectivas 46 pancartas informativas que contengan al menos la siguiente frase. Esta obra se realizó con recursos del FISM. Adelante, Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, tiene su voz a la voz. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues, esta solicitud, si tienen a bien revisar, tenemos un oficio por parte de la licenciada Gloria Judit Rojas Maldonado, delegada federal de Cedesol en Jalisco, quien nos hizo llegar al Ayuntamiento, a nombre, obviamente, de nuestro presidente municipal, esta solicitud en la que nos indica que, haciendo referencia al numeral 312, fracción 8, de los lineamientos generales para la operación del FISM, sobre las responsabilidades de los gobiernos locales, nos indica que coloquemos unas placas donde se hagan obras por parte de Cedesol, que, como lo mencionaba la licenciada, contenga, por lo menos, la siguiente frase, esta obra se realizó con recursos del FIS, o bien, esta obra se realizó parcialmente con recursos del FIS, que, en muchas ocasiones, pues, los propietarios o los beneficiados hacen una aportación. Y esto está basado, pues, en en esta numeral que les digo, el cual dice, cuando se trate de obras de mejoramiento de vivienda, los gobiernos locales deberán colocar una etiqueta en un lugar visible que señale, al menos, lo ya mencionado. Y, pues, solamente resaltar que el recurso sería tomado de la partida 339, del 3% que está destinado para gastos indirectos. Entonces, pues, no se afectaría el fondo que está destinado para las obras. Muchas gracias. Gracias, regidor. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la creación del proyecto, su realización, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del presupuesto del remanente del ejercicio 2016 de fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año 2017 de acuerdo a lo especificado en el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso D. Sí, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita primero se autoriza la creación de los proyectos, su realización, la respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro de los gastos indirectos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal 2017 que se describe a continuación. Es del 3% gastos indirectos partida de 339 por 25 mil 180.94 pesos para el proyecto 17 FISM 094 046 perdón así 046 está bien. Adquisición de mobiliario para la dirección de desarrollo urbano y obras públicas consistente en una isla de trabajo para cuatro personas dos minimamparas cuatro sillas operativas plásticas un archivero cuatro gavetas metal horizontal una silla modelo ELK y una silla modelo Dolphy luego por 24 mil 800 adquisición de un equipo de cómputo consistente en una computadora ensamble para la dirección de desarrollo urbano y obras públicas y por 560 pesos la adquisición de eliminador de corriente para HP voltaje 19 voltios 4.74 punta de pin genérico para la dirección de desarrollo urbano y obras públicas segundo se faculta el comité de adquisiciones para que realice la compra respectiva previo visto bueno del jefe del área de informática para las especificaciones de los citados equipos Muchas gracias señor presidente pues una vez más del fondo de la partida 339 de gastos indirectos de ese 3% que ya les mencionaba es la partida de la que se tomaría para ejecutarse esta solicitud en caso de ser aprobada y pues los requerimientos que se están haciendo son para el área de proyectos en algún momento les llegué a mencionar en otra sesión como los equipos de cómputo para proyectos se vuelven rápidamente obsoletos y se vuelven muy pesados ya que los programas de dibujo como el AutoCAD son muy pesados y vuelven muy lentas las máquinas además la gente si alguien ha visitado esa área están muy apretados casi no hay espacio entonces se pretende concentrar en una isla para cuatro personas para hacer un espacio más amplio y un mejor funcionamiento y pues mejorar las condiciones de trabajo que eso pues las personas que estamos en un lugar adecuado rendimos mucho mejor y el equipo de cómputo el otro que se está solicitando sería para el área administrativa ya que también el equipo con el que se encuentra actualmente ya es un equipo bastante viejo y con esto pues haríamos un mejor trabajo muchas gracias regidor le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos su realización la respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro de los gastos indirectos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal 2017 tal y como se especifica en el respectivo dictamen le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso E señor presidente inciso E dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita primero se autorice con fundamento en el artículo 178 párrafo segundo del código urbano para el estado de Jalisco que la afectación que sufrió el proyecto definitivo del desarrollo habitacional comercial y de servicios denominado real colonias en una superficie de 5.802.994 metros cuadrados debido a la construcción de las vialidades primarias avenida manuela vila camacho y circuito freín gonzález luna sea tomada a cuenta de áreas de sesión para destino segundo asimismo se autoriza la ciudadana josefina losano días propietaria del desarrollo habitacional comercial y de servicios denominado real colonias ubicado por la avenida manuel gómez perdón manuela vila camacho al poniente de esta ciudad para que escritura a favor del municipio de tepatitrán de morelos jalisco las áreas que corresponden según el proyecto definitivo de la acción urbanística en mención siendo una superficie de 23 mil 499.032 metros cuadrados para vialidades y una superficie de 4 mil 399.348 metros cuadrados para áreas de sesión para destino para destino las cuales se detallan a continuación superficie para vialidades en total son 23 mil 499.032 que son avenida manuel avila camacho 300 perdón 737.097 metros cuadrados circuito de franín gonzález luna 5 mil 65.897 metros cuadrados las vialidades locales 17 mil 696.038 metros cuadrados perdón y la superficie total de áreas de sesión para destinos debiera ser de 10 mil 202.342 metros cuadrados y en realidad se recibe por este concepto 4 mil 399.348 metros cuadrados en espacios verdes abiertos y recreativos tercero se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal y secretario general para que firme la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro González tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente pues en este caso particular donde se solicita escriturar en favor del ayuntamiento tanto de vialidades como de excesión vemos esta pues variante en el proceso común de la autorización de un de un desarrollo de un fraccionamiento donde generalmente se solicita la escrituración de ambas cosas pero en este caso pues nos solicitan que con fundamento en el artículo 178 tomemos a cuenta las vialidades primarias Manuel Ávila Camacho y circuito Efraín González Luna como como área de sesión entonces en base a este artículo pues se fundamenta y se permite llevar a cabo esta solicitud entonces pues solamente aclarar que los números correctos en superficie de área de sesión serían 10.202.34 y si nosotros reconocemos las vialidades primarias que son 737.097 metros cuadrados de la avenida Manuel Ávila Camacho y 5.065.897 metros cuadrados del circuito Efraín González Luna pues nos quedaría un monto en superficie de 4.399.348 metros cuadrados sin embargo eso lo reconocemos como área de sesión pero se escritura como vialidad por ser vialidad precisamente solamente sería el reconocimiento y el monto total de las vialidades a lo que ya mencioné se le sumarían las vialidades locales que son 17.696.038 metros cuadrados dando un total de 23.499.032 metros cuadrados entonces esas serían las cantidades que se escriturarían en área de sesión y en áreas de vialidades para darle continuidad a este desarrollo urbanístico le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza con fundamento en el artículo 178 párrafo segundo del código urbano para el Estado de Jalisco que la afectación que sufrió el proyecto definitivo del desarrollo habitacional comercial y de servicios denominado Real Colonias en una superficie de 5.802.994 metros cuadrados debido a la construcción de las vialidades primarias avenida Manuel Ávila Camacho y circuito Efraín González Luna se ha tomado en cuenta de áreas de sesión para destino asimismo se autorizan los demás puntos especificados en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso F señor presidente el inciso F es dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que primero se autorice el ciudadano Margarito Paredes Navarro escriturar a favor del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco una superficie de 8.795 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 15.137 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Colinas del Roble ubicado al oriente de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal y secretario general para que firmen la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante Adelante Regidor Gustavo de Jesús Navarro González tienes el uso de la voz Muchas gracias señor presidente con su permiso esta solicitud a diferencia de la anterior como les mencionaba en el inciso era una variante este sería el proceso que conocemos como común o natural de acuerdo a los lineamientos a seguir entonces pues las superficies están ahí especificadas serían 15.137 metros cuadrados como área de sesión para vialidades y 8.795 metros cuadrados como área de sesión para destino y se anexa pues el plano correspondiente a la ubicación y distribución de este fraccionamiento propuesto en la jefatura de planeación Gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza al ciudadano Margarito Paredes Navarro escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco una superficie de 8.795 metros cuadrados como área de sesión para destino y una superficie de 15.137.00 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Colinas del Roble ubicada al oriente de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso G Sí señor presidente dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita se autoriza decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Arroz sin Número en la colonia El Molino en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano José Luis Rodríguez Jiménez con una superficie de 233.34 metros cuadrados en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización COMUR y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado así como el dictamen de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal en virtud de que se encuentra ajustado de conformidad con la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco Adelante Elegido Gustavo Jesús Navarro González tienes el uso de la voz Muchas gracias señor presidente bien pues este asunto ya lo habíamos mencionado hicimos una pequeña corrección porque la superficie que se había presentado tenía una una corrección que hacerse en la Prodeur se manejó con una medida y COMUR manejó otra pero la correcta es la de la de COMUR y pues en base a esos datos es que lo estamos presentando en este momento la solicitud pues es la decretar formalmente la regularización de esta propiedad privada en la calle mencionada a Rosy Número y en favor del ciudadano José Luis Rodríguez Jiménez la superficie quedando de 233.44 metros cuadrados que sería la superficie correcta Muchas gracias regidor le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle a Rosy Número en la colonia El Molino en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano José Luis Rodríguez Jiménez con una superficie de 233.44 metros cuadrados en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización COMUR de conformidad con el dictamen correspondiente le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso H Señor presidente dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que primero se autorice la creación del proyecto realización de la obra su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del presupuesto del remanente del ejercicio 2016 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2017 la cual se describe a continuación es obras de infraestructura básica de la partida 615 por la cantidad de 359 mil 658 el proyecto es el 16 FISM 094-052 consistente en mano de obra de empedrado de calle San Primitivo en Colonia Popotes en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco segundo para la realización de esta obra no se solicitará aportación de los beneficiarios ya que cubren los criterios establecidos por Cedesol según los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal publicado el 14 de febrero de 2014 su modificatorio el 13 de mayo de 2014 y nuevo acuerdo modificatorio publicado el 12 de marzo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación Adelante Gustavo de Jesús Navarro González tiene solo suelo Muchas gracias señor presidente bien pues el proyecto la realización de la obra su respectiva reprogramación y transferencias con recurso del programa Ramo 33 y si ustedes lo observan en la solicitud dice del presupuesto del remanente del ejercicio 2016 para esta obra de mano de obra de empedrado de calle San Primitivo en la colonia Popotes en la cabecera municipal todavía se está ejerciendo del fondo 2016 y aquí quiero señalar voy a aprovechar este espacio para decir que la comisión nos dimos a la tarea de dirigirnos mediante un oficio y de manera verbal yo en lo particular hablé con el jefe del ramo para que nos entregue una relación de las obras que se llevan hasta el momento y del fondo ejercido ya que tenemos la inquietud de que realmente se utilice el fondo en su totalidad en este año 2017 porque las reglas de operación cambiaron en algún momento lo mencionamos y lo reitero en esta sesión es importante que sea ejercido porque a partir del 31 de diciembre ya no podríamos ejercer en el 2018 un fondo del 2017 entonces el del 2016 todavía procede pero el de este año ya no sería procedente para el siguiente año entonces en aras de esa preocupación ya solicitamos ya tengo la respuesta yo lo presentaría en su momento en la comisión y si es preciso también en una sesión de ayuntamiento muchas gracias regidor gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto realización de la obra su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del presupuesto del remanente del ejercicio 2016 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año 2017 de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso i si señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita primero se autoriza a la familia torres gómez escriturar a favor del municipio de tepatitrán de morelos jalisco una superficie de 14.100.323 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 26.533.991 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado residencial la cuesta segunda sección ubicado al noreste de esta ciudad de tepatitrán de morelos jalisco segundo se faculten los representantes del municipio de tepatitrán de morelos jalisco a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal y secretario general para que firmen la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante Adelante Gustavo de Jesús Navarro González tienes el uso de la voz muchas gracias señor presidente con su permiso el desarrollo habitacional denominado residencial la cuesta estamos solicitando la escrituración de áreas de sesión y de vialidades de la segunda sección las cantidades mencionadas 14.100.323 metros cuadrados como área de sesión y 26.533.991 como área de sesión para vialidades todo esto en favor de la familia Torres Gómez como en otros como en otras peticiones similares contamos con un dictamen de la jefatura de planeación donde se nos indica que ha sido revisado y procede de manera correcta y anexamos de igual manera copias del plano donde especifica la distribución y la localización de esta segunda sección de este fraccionamiento residencial muchas gracias regidor le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo que dará de la siguiente manera se autoriza la familia Torres Gómez escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco una superficie de 14.100.323 metros cuadrados como área de sesión para destino y una superficie de 26.533.991 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado residencial la cuesta segunda sección ubicada al noroeste de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco de acuerdo a lo especificado en el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso J señor presidente es dictamen de la comisión de desarrollo rural para que primero se autorice suscribir el convenio de colaboración entre la secretaría de desarrollo rural del estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para efecto de la instalación y operación del centro de información y capacitación agropecuaria y pesquero municipal SICAPEM segundo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para efecto de que suscriban dicho instrumento jurídico Adelante regidor Francisco Hernández Francisco Javier Hernández Hernández presidente de la comisión de desarrollo rural tienes el uso de la voz Sí, gracias señor presidente buenos días a todos si es para para aprobar un convenio de colaboración entre desarrollo rural del estado y nosotros como ayuntamiento donde se pondría una oficina regional aquí en Tepatitlán para dar información sobre el tema agropecuario Adelante regidor Gracias buenos días compañeros presidente municipal efectivamente estamos en la bueno como miembro de la comisión también de desarrollo rural vimos o tuvimos a bien tuvimos a bien en aprobar en la comisión este convenio de colaboración toda vez que va a venir personas a capacitar de Guadalajara del gobierno del estado a personal propio del ayuntamiento nosotros en su momento dado ya pasaría por las comisiones respectivas el lugar la aprobación del lugar donde va a quedar físicamente y las personas el convenio nos solicita una pantalla y una computadora que en su momento lo ha dado ahora sí repito vamos si tiene que pasar por las comisiones respectivas sin embargo aquí ya le decimos con esta aprobación si en su caso se decide así ya le decimos sí a que Tepatitlán sea el centro regional del tema agropecuario de pesquera ganadero avícola bueno todas las actividades que se desarrollan en toda esta región en Tepatitlán seríamos el tema de información de capacitación que eso también nosotros queremos tenerlo es decir vendrían campesinos agricultores ganaderos para ver temas específicos aquí en Tepatitlán y por lo tanto beneficiaría mucho a la actividad del campo para con este convenio entonces bueno lo ponemos en consideración de nuestra parte o de mi parte del servidor es lo que lo votaríamos a favor felicitar a la comisión de desarrollo rural porque yo creo que es muy importante tener las oficinas y ser los líderes a nivel regional en el tema también de pesca que en ocasiones lo descuidamos mucho y también es una zona de pesca la región de los saltos y pues aportación que también le costará al municipio llevarlo a cabo pero que será de mucho beneficio como ya lo mencionaba el regidor muchas gracias a la comisión le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza suscribir el convenio de colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para efecto de la instalación en operación del Centro de Información y Capacitación Agropecuaria y Pesquera Municipal SICAPEM conforme al dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso K señor presidente es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita primero se autorice la creación de los proyectos realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal 2017 que se describen a continuación el proyecto 17 FISM 094 047 que es la construcción del cantarillado en camino a la comunidad de San Diego en el municipio de Tepatitlán por la cantidad de 203 mil 867.47 la 17 FISM 094 048 empedrado de calle privada 18 de marzo en la colonia del Carmen aquí en la cabecera municipal por 122 mil 319.68 el 17 FISM 094 049 construcción de línea de agua potable y drenaje sanitario en calle San Antonio en la colonia San Francisco en la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán por 415 mil 65.19 la 17 FISM 094050 construcción de banqueta en calle Garambullo en los sauces en la cabecera municipal por 173 mil 685.80 la 17 FISM 094051 construcción de línea eléctrica y alumbrado en calle San Antonio en la colonia de San Francisco en la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán por la cantidad de 563 mil 488.27 la 17 FISM 094052 construcción de línea de agua potable y red de drenaje sanitario en la calle la unión en la cabecera municipal por 282 mil 618.69 la 17 FISM 094053 que es la construcción de drenaje sanitario y baños en la escuela primaria Ignacio Zaragoza en la comunidad de Rincón de Velázquez del municipio de Tepatitlán por 325 mil 420.99 la 17 FISM 094054 construcción de 160 metros de red de drenaje sanitario en la calle Laurel en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco por 143 mil 935 pesos con 78 centavos segundo para la realización de estas obras no se solicitará aportación de los beneficiarios ya que cubren los criterios establecidos por Cedesol según los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal publicado el 14 de febrero de 2014 su modificatorio el 13 de mayo de 2014 y nuevo acuerdo modificatorio publicado el 12 de marzo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación Es cuanto Adelante Regidor Gustavo Jesús Navarro González Tienes el uso Muchas gracias señor presidente Bien pues solicitamos la creación de los proyectos realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia de los recursos del programa de Ramo 33 en este caso si es del fondo 2017 y aquí quiero resaltar en estas en este monto en este conjunto de obras que estamos pretendiendo realizar así como en su momento se pidió que que Aztepa revisara todos los trabajos con línea de agua y sus conexiones que fueran de la calidad correspondiente y del proceso correspondiente quiero decir que la jefatura de alumbrado junto con el regidor Quique Ramírez se han dado la tarea de estar revisando los presupuestos de alumbrado y hemos mejorado dichos presupuestos para darle un mayor rendimiento al fondo que está destinado para este tipo de obras entonces pues estamos haciendo equipo junto con las dependencias que tienen que ver con este tipo de obras obviamente pues la jefatura del ramo 33 tiene sus supervisores pero siendo en su caso alumbrado quien tiene la experiencia pues a nosotros nos ayuda muchísimo a hacer un mejor trabajo gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos realización de las obras su respectiva reprogramación transferencia con recurso del programa del ramo 33 dentro del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal 2017 que se describe en el dictamen correspondiente le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso L señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 784 guión 2015 diagonal 2018 de fecha 2 de agosto de 2017 para quedar de la siguiente forma primero se autoriza la empresa lona inmobiliaria alteña SADCB representada legalmente por el ciudadano Miguel Lózan Navarro escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco el área de cesión para destinos en dos predios con una superficie total de 4 mil 91.61 y un área de cesión para vialidades con una superficie de 6 mil 362.87 metros cuadrados del desarrollo habitacional y comercial denominado residencial Cristo Rey ubicado entre la avenida licenciado Manuel Gómez Morín y la avenida José González Carnicerito al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal y secretario general para que firmen la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante Adelante Regidor Gustavo Jesús Navarro González tiene su uso de la voz Muchas gracias señor presidente bien pues el 2 de agosto del 2017 autorizamos mediante un acuerdo de ayuntamiento este punto y la modificación que estamos solicitando es en base al nombre legal para poder llevar a cabo las escrituras en la petición anterior que daba el ciudadano Miguel Loza Ibarra como representante José Navarro no en el anterior en el anterior sería el que mencioné y el nombre legal que le corresponde nosotros hicimos una revisión y se lo hicimos saber al ciudadano que estaba mal su petición entonces pues nosotros mismos solicitamos la modificación para poder llevar a cabo las escrituraciones correspondientes entonces el nombre legal sería Lona Inmobiliaria Alteña SADCB con su representante legal el ciudadano Miguel Loza Navarro esta es la modificación todo lo demás queda exactamente igual muchas gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento 784 guión 2015 diagonal 2018 de fecha 2 de agosto del 2017 para quedar como se describe en el dictamen en anexo le solicito el secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso M señor presidente es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autorice la celebración del convenio de colaboración para la profesionalización de los servidores públicos de la dirección de seguridad pública entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y el centro regional de actualización en materia de seguridad pública para llevar a cabo el taller la actualización del policía en juicio oral jurídico y mandos el cual se autorizó mediante acuerdo de ayuntamiento número 671 guión 2015 diagonal 2018 en sesión ordinaria de fecha 3 de mayo de 2017 segundo se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del convenio correspondiente bien esto lo vimos dentro de la comisión de asentí patrimonio es nada más para la asignación del recurso a dicha academia que fue marcada por el Fortaseg para los dos elementos que fueron a esta capacitación le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio de colaboración de la profesionalización de los servicios públicos de la dirección de seguridad pública entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y el centro regional de actualización en materia de seguridad pública para llevar a cabo el taller la actuación del policía en juicio oral jurídico y mandos el cual se autorizó mediante el acuerdo de ayuntamiento número 671 2015 diagonal 2018 en sesión ordinaria de fecha 3 de mayo del 2017 de conformidad con el dictamen que se anexa le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso N señor presidente es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autoriza suscribir un contrato de acomodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la subsecretaría de planeación del gobierno del estado de Jalisco para la instalación de las oficinas regionales dentro del centro de desarrollo comunitario San Gabriel ubicado en la unidad deportiva El Tablón con domicilio en la calle San Ignacio de Loyola esquina con la calle San Martín de esta ciudad con una superficie de 28 metros cuadrados segundo el contrato de acomodato será a partir del primero de septiembre del 2017 y hasta el 30 de septiembre de 2018 tercero dicho acomodato queda sujeto a la condición resolutoria de que en el momento que el inmueble otorgado en acomodato deje de utilizarse para tal efecto el acomodato queda revocado y la posesión pasará de nueva cuenta al municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco sin necesidad de resolución judicial cuarto se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente este predio que fue prestado ya era del conocimiento de todos les habíamos prestado unas oficinas al iniciar con el apoyo que leímos al gobierno estatal en la central pero por cuestiones de espacio fue removido a donde se menciona actualmente en la unidad y es solamente para que exista porque ellos necesitan el convenio aprobado por Cabildo donde nosotros les prestamos las instalaciones para llevar a cabo sus labores les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tapatitlán de Morelos Jalisco y la subsecretaría de planeación del gobierno del estado de Jalisco para la instalación de las oficinas regionales dentro del centro de desarrollo comunitario San Gabriel ubicado en la unidad deportiva El Tablón con domicilio en la calle San Ignacio de Loyola esquina con calle San Martín de esta ciudad con una superficie de 28 metros cuadrados así como los demás puntos descritos en el dictamen le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso O Señor presidente es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice a otorgar un apoyo de 20 mil pesos para la subasta Crialtos organizada por la Asociación Ganadera Local especializada de Criadores de Ganado de Registro de los Altos de Jalisco la cual se realizará el próximo 14 de septiembre del año en curso en el óvalo central de la Expo Ganadera de esta ciudad segundo se entregarían apoyos de 2 mil pesos cada uno a los primeros 10 compradores en la subasta antes mencionada que acrediten ser originarios del municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco presentando su credencial de ganadero y o unidad de producción pecuaria tercero dicha cantidad se tomará del proyecto 12 apoyo a productores agropecuarios del municipio y sus delegaciones partida 441 ayudas sociales a personas bien como saben por primera vez en Tepatitlán tendremos Expo Ganadera ahora para festejar las fiestas patrias y será una expo diferente donde se le dará la oportunidad de exponer a todos sobre todo la tecnología que estamos viendo en ganadería en porcicultura en avicultura pero esto es un apoyo a los ganaderos de Tepatitlán para que sean motivados y obtengan mejor calidad en las razas y se apoyará por una solicitud que hizo Crialtos donde se llevará a cabo este evento como aquí lo menciona el 14 de septiembre del año en curso en las instalaciones de la Expo Ganadera 2017 les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto abstenciones en contra se aprueba por mayoría el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a otorgar un apoyo de 20 mil pesos para la subasta Crialtos organizada por la Asociación Ganadera Local Especializada de Creadores de Ganado de Registro de los Altos de Jalisco la cual se realiza el próximo 14 de septiembre del año en curso en el óvalo central de la Expo Ganadera de esta ciudad de acuerdo al dictamen correspondiente le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso P Sí señor presidente es un dictamen de la Comisión de Administración donde solicita se autorice a otorgar la pensión por viudeza a la ciudadana María Rebeca Luna Reyes viuda del ciudadano José de Jesús Martínez Velásquez quien fuera jubilado con el cargo de auxiliar operativo jardinero en la Jefatura de Parques y Jardines quien falleció el pasado 9 de agosto de 2017 lo anterior se solicita con fundamento en el artículo 97 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco se vio dentro de la Comisión de Administración un trabajador del Ayuntamiento que falleció debidamente con todos sus papeles en regla su esposa se le otorgará la pensión tal y como lo marca la ley le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo el acuerdo el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a otorgar la pensión por viudez a la ciudadana María Rebeca Luna Reyes viuda del ciudadano José de Jesús Martínez Velásquez quien fuera jubilado con el cargo de auxiliar operativo jardinero en la Jefatura de Parques y Jardines quien falleció el pasado 9 de agosto del 2017 lo anterior se solicita con fundamento en el artículo 97 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso Q señor presidente es un dictamen de la comisión de administración para que primero de conformidad con lo que establece el artículo 78 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco se autorice a otorgar pensión al servidor público que a continuación se menciona J. Jesús García Vázquez con el puesto de auxiliar operativo ayudante en la dependencia de la delegación de Tecomatrán de Guerrero con una antigüedad de 19 años y se pensionaría con quincenalmente 1.690 pesos segundo dicha autorización comenzará a surtir efecto a partir del 16 de septiembre de 2017 Bien, también se vio dentro de la comisión de administración un trabajador de 88 años va a cumplir 89 trabajando haciendo el aseo en Tecomatrán de hecho lo trajo un hijo yo creo que por humanidad lo debimos de haber hecho hace tiempo pero ahorita la comisión apoyó para que fuera jubilado y se presentarán otros casos en las presentes comisiones de personas con enfermedades o edad avanzadas el trabajador tiene 19 años de antigüedad registrados más él refiere que tenía otros 5 años laborando cuando era por contrato y no se le dio o no está registrado porque solamente era por contrato tiene 19 años con base entonces yo una persona adulto mayor que entregó lo mejor de sí yo creo que fue una buena decisión tomada dentro de la comisión de administración seguiremos revisando los diferentes casos que existen porque en ocasiones gastamos más como ayuntamiento el estar cubriendo esas plazas que mejor jubilar a las personas les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera primero de conformidad en lo que establece el artículo 78 de la ley institucional instituto de pensiones del estado de Jalisco se autoriza a otorgar la pensión al servidor público que a continuación se menciona José de Jesús García Vázquez con el puesto auxiliar operativo ayudante en la dependencia en la delegación de Tecomatlán de Guerrero con años de antigüedad 19 con una pensión quincenal de 1.690 pesos segundo dicha autorización comenzará a sufrir efecto a partir del 16 de septiembre del 2017 le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso R sí señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita primero se autorice dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 1189 guión 2004 diagonal 2006 de fecha 13 de diciembre de año 2006 en cuanto a la permuta ya autorizada en virtud de la inviabilidad de llevarla a cabo con motivo de la modificación que sufrió el proyecto del fraccionamiento de las calles de Alcalá segundo se apruebe que el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco reciba el tramo que va del río Tepatitlán hasta la granja del señor Guillermo Navarro que forma parte del circuito interior su santidad Juan Pablo II que corresponde a la cantidad de 9.811.07 metros cuadrados a cambio de la totalidad de las obras de urbanización y áreas de cesión para destinos del resto de la propiedad de la familia Alcalá Mezcua que queda en dicho lugar que equivale a la cantidad de 7.793.13 metros cuadrados dividida en dos fracciones por el río Tepatitlán la primera de 6.784.73 metros cuadrados anexa al núcleo de la feria y la segunda de 1.840 metros cuadrados tercero se autoriza que el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco se comprometa a realizar la totalidad de obras de urbanización referidas en el anterior punto en un plazo máximo de seis meses asimismo la familia Alcalá Mezcua se comprometen a realizar la totalidad de las vialidades laterales del circuito interior su santidad Juan Pablo II en el área que les corresponde como marca la ley también en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la aprobación del acuerdo correspondiente cuarto se autoriza la subdivisión del predio y propiedad de la familia Alcalá Mezcua el que les resta como área desarrollable y vendible referido en el punto segundo resultando un total de cuatro fracciones conforme el plano que se acompaña quinto se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal y secretario general para que firmen la escritura correspondiente sexto se autorice que el total de los gastos que resulten por la protocolización de las escrituras públicas correspondientes corran por cuenta del gobierno municipal Adelante Regidor Gustavo de Jesús Navarro González presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública tiene el uso de la voz Muchas gracias señor presidente bien pues en base a esta solicitud como se menciona en el primer punto es que quede sin efecto el acuerdo de ayuntamiento que se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2006 este es el acuerdo 1189 guión 2004 diagonal 2006 y este si ustedes recuerdan cuando presentamos el proyecto de las calles de Alcala ahí vimos la modificación que se hacía por pasar el río y por este tener un área de restricción que no se podía subdividir esa área para tener terrenos para construir casas entonces hubo una modificación en eso en el diseño y hubo una modificación en las áreas de sesión entonces por ende pues tuvimos que modificar este procedimiento y lo que estamos dándole continuidad a la a la petición es que estos 9.811.07 metros cuadrados que corresponden al circuito interior de como aquí lo mencionas y lo vemos en el plano final del expediente ahí podemos ver todo el área que está oscura es el área que abarca esta superficie y este ahí vemos como está metida una granja en el circuito que es del señor Guillermo Navarro y el resto de la superficie que está ensombrecida es la que corresponde a la superficie mencionada aquí en el dictamen y este la permuta sería por estos cuatro este la subdivisión perdón la subdivisión de estos cuatro lotes también se encuentra aquí un plano donde observamos tres de los lotes y el cuarto sería al pasar el río que lo vemos en el plano general este asunto lo hemos estado trabajando con sindicatura de igual manera nos dimos a la tarea de dirigirles mediante oficio a las dependencias relacionadas en la resolución de este punto que nos hicieran saber qué se necesitaba hacer y cuánto sería el monto destinado para poder solucionar este este asunto y pues nos contestaron de igual manera mediante oficio diciéndonos qué es lo que se tenía que hacer entonces en el punto número dos se indica que nosotros haríamos las obras de urbanización que ya están revisadas con las dependencias relacionadas y de igual manera la familia que está solicitando esta petición haría lo que le corresponde que como a otros solicitantes les hemos pedido que terminen las validades también aquí en el punto número tres lo estamos señalando entonces me gustaría si el síndico tiene algo que agregar o si hay alguna duda el en conjunto con la comisión de obras públicas hemos estado revisando el asunto una y otra vez hasta dejarlo de una manera estructurada que se pueda llevar a cabo muchas gracias regidor adelante bien gracias buenos días pues sí efectivamente darle la felicitación a la comisión de obras públicas por el trabajo que que se hizo y la decisión que se tomó a bien para resolver este no es problema pero es una situación de muchos años que traía muchas cosas no amarradas como es la venta del terreno del núcleo el estacionamiento el fraccionamiento la invasión del circuito todo eso fue quedando así al aire porque no se amarró nomás se platicó y pues ellos de buena fe y de buena manera pues actuaron y este tema lo traemos desde inicio de la administración hay que decirlo donde finalmente se llega a la negociación o la determinación de hacer esto la afectación del circuito los 9.811 metros afectados permutados o con la condición de hacer nosotros la subdivisión prepararles todo para para que queden esos terrenos disponibles y cerrar las cuentas ya con con esa parte que es algo pues si fue algo enredoso desde un principio pero pues gracias a Dios ya ya se dio junto con la comisión con todas las investigaciones yo aquí tengo si alguno de ustedes requiere de los de los documentos que me hizo la arca dependencia con las cotizaciones si gusta una copia se las puedo entregar para que lo tengan en complemento a su a su punto de acuerdo gracias bien yo creo que también ahorita lo mencionábamos felicitar a la comisión de obras públicas de hecho desde que inició esta administración existieron amenazas por parte de la familia Alcalá con justa razón porque tenían años sin arreglar su problema de que ya no vamos a poder usar el estacionamiento porque parte era de ellos entonces yo creo que también era un problema que tenía que resolverse por eso les digo que mi admiración y felicitación a la comisión de obras públicas al área de sindicatura por estar destrabando todos estos proyectos que tenían años sin destrabarse y estar llegando pues a una lógica y un beneficio que sea ganar ganar para que todos estos problemas sean destrabados les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 189 guión 2004 diagonal 2006 de fecha 13 de diciembre del año 2006 en cuanto a la permuta ahí autorizada en virtud de la inviabilidad de llevarla a cabo con motivo de la modificación que sufrió el proyecto del fraccionamiento las calles de Alcalá así como los demás puntos especificados en el respectivo dictamen le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al punto número 6 señor presidente es una solicitud por parte del ciudadano síndico municipal salvador peña gutiérrez para que primero se apruebe la celebración del convenio de colaboración administrativa para el establecimiento y operación de una oficina de enlace con la secretaría de relaciones exteriores en el municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco en la forma y términos que se desprenden en los documentos que se acompañan en el convenio y el anexo segundo se autoriza y faculte a los representantes del municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal es un trámite que nos piden cada determinado tiempo que hay que darle el seguimiento y la formalidad de la actualización del contrato para el buen funcionamiento de la oficina de relaciones exteriores le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se aprueba la celebración del convenio de colaboración administrativa para el establecimiento y operación de una oficina de enlace con la secretaria de relaciones exteriores en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco en forma y términos que se desprenden de los documentos que se acompañan en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de electoral punto siguiente correspondiente a varios número uno señor presidente es una solicitud de la fracción de movimiento ciudadano por parte de la regidora Rosadriana Reynoso Valera presidente de la comisión de asistencia social en el cual solicita único se aprueben las reglas de operación del programa becas que mueven joven amar a Tepas prepararte que se anexan al presente dictamen adelante adelante regidora Rosadriana Reynoso Valera presidenta de la comisión de asistencia social tienes el uso de la voz gracias señor presidente buenos días compañeros personas que nos acompañan hoy en este recinto pues bien hoy tuvimos comisión de asistencia social para revisar precisamente este estas reglas de operación ya entre mis compañeras y yo hicimos algunos ajustes modificaciones que veamos necesarias para que este acuerdo quedara bien y pues bien este manual de reglas de operaciones para respaldar los acuerdos que se han tomado en la comisión de asistencia social y prever cuestiones de tesorería y contraloría que pudieran tener estos con alguna auditoría o algo así entonces ya lo tienen ustedes en sus manos espero que también el regidor Alejandro nos había recomendado que hiciéramos este manual de operación entonces ya está aquí regidor lo teníamos nosotros pero no no estaba tan bien especificado cada punto cómo se realizó todo dentro de la comisión para elegir a los chicos que obtendrían las becas quisiera nada más también informarles cuántos jóvenes de qué instituciones recibieron apoyos del CECITEC TEPA fueron 354 jóvenes de CECITEC Capilla 52 de PREPA regional 125 Capilla de Milpillas TBC 33 9 Pegueros TBC 32 7 Ojo de Agua Cobaeg 8 Cualto 79 con becas alimenticias para dar un total de 630 alumnos felicitar también a la comisión de asistencia social el arduo trabajo que ha venido realizando para que estas becas sean bien utilizadas en jóvenes que de verdad tengan alguna necesidad y cede el arduo trabajo que tuvo esta comisión para llevarlo a cabo de la mano de educación para que todo esto saliera de la manera más apropiada y esperamos seguir apoyando la educación seguir apoyando a las personas que tienen necesidad de prepararse y por falta de algún recurso truncan sus estudios muchas felicidades muchas felicidades regidor y a su equipo y a su comisión que usted preside adelante regidor sí presidente nada más bueno analizando así rápidamente en el apartado 20 dice presupuesto asignado para el programa te manejo una cantidad que fue el presupuesto que se utilizó en este año que es un millón de pesos y ahí maneja 600 mil pesos para el área de educación media y 400 mil pesos para el área de educación superior sí sin embargo abajo dice dicho presupuesto podrá ser modificado desde luego todo está sujeto a la programación presupuestal que se hace cada año o que hagan en su momento las autoridades que estén en futuras administraciones yo sugeriría no poner la cantidad y especificarlo el presupuesto usado de este programa en el 60% se destinará para educación media y el 40% para educación superior porque al final de cuentas es una cantidad pero puede ser modificable entonces yo preferiría manejarlo en porcentaje no sé qué le parezca presidente correcto sí así lo podemos manejar de igual manera aunque tengamos un millón de presupuesto no se va a utilizar todo porque muchos jóvenes no participaron entonces pues se dio prioridad a quienes tuvieron a tiempo todos los papeles que se habían pedido en la convocatoria y son ellos quienes se quedan con estas becas yo creo que 600 jóvenes es un excelente número y esperemos que el siguiente año pues sean más los beneficiados les solicito por favor levantarse manos están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con la modificación propuesta para los porcentajes en el presente dictamen se aprueba se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se aprueban las reglas de operación del programa becas que mueven joven amar a Tepa es prepararte que se anexa al presente dictamen no habiendo más asuntos que tratar será por terminada la presente sesión siendo las 11 horas con 47 minutos del día 6 de septiembre del 2017 recordándoles a todos los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de Solebne tendrá verificación el día jueves 14 de septiembre del año 2017 a las 19 horas en el recinto oficial para esta sesión el auditorio Morelos localizado en la calle Matamoros número 625 de esta ciudad muchas gracias a todos que tengan un excelente día